bueno pues vamos a ver cómo funcionan los elementos interactivos nos vamos al menú lateral izquierdo seleccionamos elementos interactivos entonces aquí podemos añadir botones botones de texto marcadores redes sociales números y letras incluso áreas interactivas por ejemplo puedo añadir un botón vamos a ver todos los botones que tenemos aquí pues cualquiera de estos vale pues puede ser un botón interactivo entonces yo selecciono este recordad que podemos cambiar los colores y la opacidad y demás todo como siempre vale y aquí pues lo que es el botón interactivo pues le puedo añadir interactividad como a cualquier elemento entonces pues vamos a ver lo que son las interactividades que pueden tener los elementos que yo quiero hacer interactivos una etiqueta es para que aparezca poco contenido más por ejemplo poco contenido aquí tenemos cuando yo le doy me aparece lo que es un editor de texto con todas sus opciones incluso para insertar un pequeño vídeo de imágenes y demás insertar una tablet insertar código podemos hacer todo esto y bueno pues está la etiqueta entonces yo si le digo a guardar vale pues cuando cuando veamos vamos a previsualizar como que daría esto cuando lo veamos fijaros que ya poner el ratón encima pues aparece esto no la etiqueta poco contenido venga vámonos a cambiar esta etiqueta por una ventana entonces poco contenido en una ventana que aparece otra vez y lo que sé las opciones de texto y esto es una ventana y pongo aquí unos cuantos intros y bueno aquí podría poner una imagen lo que fuera no podemos hacer que bueno poner un título al elemento ponemos ventana podemos poner un título al elemento podemos decir que si una ventana pequeña una ventana mediana una ventana grande la dejamos en grande guardamos y cuando previsualicemos veremos el cambio de esto esto es una ventana veis cuando yo pincho poco contenido de una ventana esto es una ventana que podría tener pues un texto en plan word que pueda ir bajando haciendo scroll down y leyendo todo eso cierro la ventana y veis cómo cambia cuando yo si pongo un título para aparecer la ventana y si hago clic sobre el elemento aparece la ventana bueno vamos a cambiar siguiente elemento interactivo y la página entonces pues aquí puedo decir que si pincha aquí vuelvo atrás aunque si me voy a la primera página de la presentación a la página anterior o la página siguiente o la última página o directamente le puedo decir que esto es súper útil cuando se hace el paisaje de aprendizaje pues que me vaya por ejemplo a esta y yo guardo vale y si yo le doy a visualizar y pincho sobre este botón pues mira a esta diapositiva que ya había preparado de acuerdo con lo cual es con esto yo puedo hacer menos de navegación y la página que es para lo que vale vamos a quitar vamos en un poquito para para acá bueno ventana le voy a quitar el título para que no salga nada y aquí pues le puedo poner un enlace aquí simplemente pues el copio un enlace de una de lo que es otra página web con su https 2. barra barra tatata y con esto pues irá a esa página web se puede abrir a la misma pestaña que yo no lo recomendaría o lo que está predefinido abrir una pestaña nueva del navegador con lo cual cuando esa persona pinche la variable en una pestaña nueva sin perder la presentación que estaba visualizando luego también tenemos una pestaña de ampliar para ver la imagen a pantalla completa pues bueno vamos a ver porque esto es un icono realmente tampoco es que se vaya a notar mucho si yo le doy aquí pues veo el icono a pantalla completa esto funciona como cualquier imagen vamos a ir para atrás nos vamos a aquí en interactividad podemos poner un audio en el caso sólo es una pena en el caso sólo de de lo que es premium yo yo puedo subir un audio de mi equipo pero sí que me permite grabar un audio le tienes que decir que permite el uso del micrófono y entonces pues ahora mismo estaría grabando este audio para que cuando se pinche pues se escuchará entonces yo ya he grabado le doy a stop y ya tengo aquí mi audio de acuerdo entonces bueno le doy a guardar y ahora vamos a lo podemos escuchar el trófono y entonces pues ahora mismo estaría grabando este audio se puede poner bueno se podría poner un nombre en loop y se puede dejar para que se reproduzca constantemente y bueno pues yo cuando lo vea aquí en la previsualización y entonces pues ahora mismo estaría grabando veis yo cuando pulso pues se oye no eso es nos vamos aquí otra vez también puedo poner una url un enlace de audio para que se escuche vamos a cambiar de interactividad bueno vamos a vamos a irnos aquí para ver el menú para cambiar de interactividad ya hemos hecho la etiqueta a la ventana y la página el enlace ampliar audio y mostrar revela el contenido de la página no pues se elige el contenido que quieres mostrar no pues yo por ejemplo sería este en esta pantera que aguasta esta leona que tengo yo aquí no entonces esto relativamente moderno le tendría que linkar con esta flechita aquí aceptamos yo cuando previsualice vemos lo siguiente y si yo pincha aquí ahí aparece con lo cual pues nos quedaría chulísimo cosas que van apareciendo en la presentación bueno pues con esto ya tenemos todas las interactividades que podemos meterle un elemento nos volvemos a elementos interactivos pues todo esto que tenemos aquí todos estos botones y demás son los que yo son los que yo puedo poner pues por ejemplo si yo lo que quiero es que alguien sepa que cuando va a pinchar algo va a escuchar algo pues pondría este botón no seleccionaría este botón pues yo que sé le pongo este color verde citó y le pondría una interactividad de audio ya seleccionamos aquí en interactividad le decimos que el audio le ponemos este decimos que guardar y ahora cuando alguien pincha ahí en escuchar y entonces pues ahora mismo estaría grabando ya tiene más sentido todo entonces todo esto realmente son botones y marcadores que podéis poner de redes sociales y demás que bueno que podéis poner un link a youtube aquí por ejemplo o lo que sea no estos son simplemente botones son elementos gráficos que yo puedo utilizar para eso igual con números y letras y un área interactiva que sería que sería esto cuando yo pincha aquí añado este área interactiva y si yo por ejemplo quisiera que esta leona tuviera este área interactiva pues simplemente te lo podría aquí la añadiría la interactividad y le diría que fuera a la página está por ejemplo yo lo guardo y fijaros cómo sería esto primero para mostrarla bueno aquí estaría el área interactiva pero que no se vería mostraría a la leona y ya cuando pinchar aquí me llevaría a esta otra página con lo cual son áreas que que tú puedes poner encima de cosas para que tenga esa interactividad de acuerdo entonces bueno pues nada esto si le damos al botón derecho sobre cualquier elemento lo podemos duplicar cortar copiar y pegar o iluminar ahí estamos y bueno pues esto sería un poco lo que son estos elementos interactivos nos vemos en el siguiente tutorial y vemos lo que lo que nos quedaría para poner vamos a ver